¿Qué repercusión tiene en el voto y cómo sería el escenario de haber semáforo rojo el próximo 6 de julio? Indudablemente la gente lo resentiría, desde luego que habría menos votación o menos votantes de los que se espera. Quién sabe al final en las cuentas, ya sabes que a veces hasta los muertos votan, entonces más bien yo creo que bajaría la cantidad de ciudadanos que fueran a votar por miedo, por la poca afluencia de por sí. En hacer este tipo de elecciones la votación no es muy copiosa, no es muy participativa la gente, entonces pues un pretexto anda buscando para no salir. Ojalá que no suceda eso, ojalá que logremos brincar estas restricciones que tenemos con motivo de la pandemia y que la gente verdaderamente se preocupe por lo que va a suceder con nuestro municipio y con el municipio en el que cada ciudadano vive, ¿verdad? Ojalá que salga a votar con todas las precauciones, con todas las medidas sanitarias, que para eso hay medidas y hay autoridades y ya están las vacunas puestas y ya están avanzando muchísimo más en cuanto a las edades, en fin, que cuando se dé el caso del 6 de junio ya pueda la gente salir, ya pueda la gente salir con más tranquilidad, con más seguridad de que no se va a contaminar. Gracias. Gracias.